Y llegó la Navidad y el Año Nuevo Los corazones se emocionan, los corazones viven y laten Con la música del conjunto, los hijos del alto turumayo Y por la senda del éxito, Lucio Caja Rojas Repanio Arteaga Quintana Guintián Huarcaya Bravo Los corazones sufren cuantos recuerdos con los residentes en Huancayo ¿Sí o no, Héctor Reguábil? ¿Qué tal Prosa? ¿Qué tal Prosa? Elmer Caja, David Caja, Johnny Caja, Silperio Caja Y nos vamos a Lima ¿Cómo suenan las sonacas? ¿Con qué sentimiento? Nos acompaña Ronnie, John Caja Y así llegamos a Lima ¡Salud, salud! ¡Eduviges Pechor! ¡Nos vamos a tu tierra! ¡Zapallanca!